Hola, buenos días familia, ¿cómo estamos? Espero que estéis muy bien. Bueno, estoy en Lidl, hoy es jueves, hay novedades, así que vamos a ver qué es lo que han traído. No olvidéis de suscribiros si no estáis suscritas y de activar la campanita para recibir todas, todas mis novedades, que siempre cuelgo las novedades de los supermercados. Vamos para allá. A 24,99 tenemos estas regletas de enchufes, vienen tres y vienen también para poner USB y dice que tiene un control inteligente a través de la aplicación, control por voz y una longitud de 140 centímetros, está súper bien. Luego a 22,99 tenemos estas pintas de LED y que tiene luz entre cálida y fría y luego tiene, puedes poner luces de colores. También es inteligente por, bueno, tiene control inteligente a través de la aplicación, se controla por voz y que se puede atenuar. Y la longitud, 2 metros, aquí la pone. Y son de estos que son un poquito rígidos, no son... A 7,99 tenemos estas bombillas de LED, hay de varios tipos como podéis ver. Estas así que son como en una forma más alargadita, estas otras y todas estas que os estoy enseñando tienen las mismas características, se controlan por la aplicación, por voz y se pueden atenuar y adaptar a la intensidad de luz que queráis. Luego a 9,99 tenemos este enchufe que dice que es inteligente, por lo mismo, porque se controla con la aplicación, por voz y tiene una función de programación. Aquí os dejo un poco las características por si las queréis, si queréis parar el vídeo y leerlas. Es curioso. Tenemos este sensor que es para puertas y ventanas, y bueno, dice que lleva control inteligente a través de la aplicación también y que puede servir como alarma. O sea que está muy bien. Aquí tenéis un poco las características. Dice que detecta cuando se abren y se cierran las puertas y ventanas. Y bueno, está muy bien la verdad. Y luego hay este otro, que es un sensor de movimiento, que también puede servir como alarma y lo puedes dejar en algún sitio que tú sepas que no vas a pasar, por ejemplo, en toda la noche o lo que sea. Y detecta el movimiento. En caso de que hubiese algo extraño, pues imagino que hace algún tipo de ruido. Aquí os dejo las características. A 24,99 tenemos esta central domótica, que es un tipo Alexa, de Amazon, algo así. Dice que lleva control inteligente a través de la aplicación, control por Word y control centralizados para dispositivos Smart Home. Aquí, pues dice que es para conectar de forma centralizada a lámparas, sensores, enchufes y otros dispositivos Smart Home. Que esto sirve para poder conectar todo lo que os he enseñado antes. Y habría que descargarse una aplicación que se llama, creo que Lidl Home. ¿Ves? Aquí sirve pues para el sensor de las ventanas, las bombillas, las lámparas, todo lo que os he enseñado antes. Y está muy bien, por 24,98. A 8,99 tenemos estas camisetas, camisetas, no, camisetas, para hacer deporte. Son para hombres, son súper suavecitas, la verdad, son así con cuello redondo. Llevan aquí unas barras de estas que alumbran. Y bueno, vendría así. Atrás también lleva como un poquito de barra. Aquí os dejo el material, es 92% poliéster y 8% licra. Hay en este color azul. Y luego hay estas en color negro que llevan el cuello como un poquito subido. Si os fijáis, estas llevan cuello redondo. Y estas llevan cuello subido. Y lleva también las barritas reflectantes y lleva para la mano, para meter el pulgar. Esta también, ¿eh? Para mujer también hay. También cuestan 8,99. Hay en este color como granatico. Este lleva cuello así un poquito alto, como podéis ver en la imagen. Lleva también las barritas reflectantes y para poner el pulgar. También lleva aquí una barra reflectante aquí abajo. Y también el mismo, es 92% poliéster, 8% de elastina. Y es, la verdad, que son súper suavecitas. Y hay en color negro con cuello redondo. Es el mismo tipo de material y todo, pero tiene el cuello redondito. Así quedarían. Solo hay estos dos colores, negro y granate. A 17,99 tenemos esas zapatillas deportivas. Vendrían así. Y bueno, hay en este color rosita. Hay en este color como negro con amarillo. Que hay en este color azulito. Y en este otro color. Hay estos cuatro modelos, si no me equivoco. Sí. Y la verdad que están muy bien por 17,99. Bueno, a 3,99 tenemos estas camisetas para hacer deporte. Son de manga corta. Y son de poliéster. Hay en este color como morado. En color granate. Y en color negro. Luego, a 4,99 tenemos estas para los niños. También son para hacer deporte. Y son de manga corta. Hay estos diseños. Esta lleva 60% de algodón y 40% de poliéster. Y para hombre, también tenemos estas de aquí. Que cuesta un 4,99. Son de manga corta. Son poliéster 100% y llevan algunos pandas así reflectantes. Aquí esta la llevan los hombros. Esta es en color negro. Luego hay en este color azul marido. Que lleva la banda aquí en el ladito. Y luego hay este color azul más clarito. Que la lleva también aquí en los hombros. 4,99 tenemos. Estos pantalones para hacer deporte. Son cortitos. Y bueno, son de licra. Aquí los podéis ver mejor puestos. Llevan bolsillito. Llevan bolsillito. Y hay en este color azul. Y en este color negro. Y son para niños. A 3,99 tenemos estas camisetas para niñas de manga corta. Para hacer deporte. Esta es en color verde así como muy cantoso. Y hay en color negro. Así con detalles en azul. En el centro. Y son 60% algodón y 40% poliéster. Y luego por aquí tenemos a 8,99. Estas sudaderas para chica. Llevan capucha y bolsillitos como podéis ver. Son de felpa. Y el material es 80% algodón y 20% poliéster. Y en este color rosa. Y hay en este otro color azul marino con detalles aquí. También lleva pues lo mismo capucha y bolsillitos. A 9,99 tenemos estos tops para hacer deporte. Son de licra. Y bueno tenemos este diseño. Este en negro básico. Y ya está. Tenemos estos dos únicamente. Y como lleváis lleva la parte de la espalda cruzada. Luego a 5,99 tenemos estos leggings para las niñas. Para hacer deporte. Como veis aquí llevan una cinta en la parte de arriba. Y ahí hay. En este modelo así. En este otro así. Estos dos. Y a 8,99 tenemos sudaderas para niña. Igual que os he enseñado de niña. Pero para niña. Esta es en azul. Con detalles en negro en la manga. Y estas en color negro. Con detalles en verde. A 8,99 tenemos estos leggings. Para mujer. Está en este color como granatito. Como veis aquí. Luego hay este en este color como de universo. Tienen bolsillito en la parte de la cintura. Y luego hay en este color negro. Todos llevan el bolsillito aquí en la cintura para las llaves. Y la verdad que son bastante monos. El material es 80% de poliéster y 18% de licra. Y cuestan 8,99. No sé si os lo he dicho o no. Y a 7,99 tenemos los mismos. Pero son piratas. Son más cortitos. Son hasta la rodilla. Pero son exactamente del mismo concepto. Llevan también el bolsillito para las llaves. El mismo material. Y los mismos tonos de color. O sea, los mismos colores. Lo hago a 5,99. Tenemos estos pantalones cortos para hombre. Para hacer deporte. Llevan como veis las bandas así iluminadas. De estas que se iluminan. Hay en este color azul. Llevan bolsillos también. Y hay en color negro. Como podéis ver. Como veis queda todavía un montón. De todo lo de las otras semanas. Está a petar de todo. Así que esta semana la ropa no ha salido mucho. La verdad. Aunque normalmente se vende muchísimo. Mirad. Esto a 7,99. Bueno, estas cosas ya las fui enseñando. Esto para calentar los bolsillos. A 1,99. Todo esto os lo fui enseñando. Nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que os haya entretenido. No dudéis en suscribiros. Si no estáis suscritos. Y dejarme un like bien grande. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces. Un beso muy grande. Adiós.